¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, el día de hoy me encuentro otra vez con mi mejor amiga, Elisa. Está comiendo su paleta. ¿Otra vez o no? Como que muy raro. Pero aquí andamos muy contentos disfrutando del clima que está muy padre. Y bueno, sobre todo, estamos contentos porque estamos aquí dándoles un mensaje a todos ustedes. Así es, queremos darles un mensaje positivo para que no se agüiten, para que por si están pasando en un mal momento, no se caigan. ¡Levántense, perros! Y échenle ganas, de verdad. Pues, estamos improvisando un poco este video. Realmente no tenía nada planeado que decir, pero ese es el mensaje que yo les puedo dar. Y el mensaje que también les puedo dar Elisa. Así es, échenle muchas ganas. Recuerden que nada en esta vida es imposible. Y bueno, amen mucho y perdonen siempre. Exactamente. Amar y perdonar. A veces es la clave de la felicidad. Y eso rimó, ¿eh? Salud. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado este video de motivación. Ya sabe, dele amor a este video, por si lo ven. Compártelo con un amigo. Si les gustó y si no les gustó, pues igual, ¿por qué no? Ya saben.